¡Suscríbete al canal! ¡Qué línea! ¡Ya te tumbaron todas las torres! Espera un rato. Voy a traer algo de comer. ¡Ya! ¡Ándate ya! ¡Ya, mierda! ¡Ándate! ¡Ay! ¡Todo eso me voy a comer! ¡He llegado, putitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se separen! ¡Chucha! ¡Ya estamos yendo a ganar! ¡No, no, no! ¡Párate atrás! ¡Ya me atrasó a clase! ¡Ya, ya! ¡Ahí está! ¡No separen cuando les carrero ganamos! ¡Astado! ¡Ahí está! ¡No separen cuando les carreras estos dos pleones les dañamos. Oye, ¿qué densa esta man, bro? ¿Cuál man? ¿Qué pasó? Una man que me mandó una foto de su calzón todo sangriento y le vale verga, igual quiere coger No jodas, qué loca la man ¿Y qué vas a hacer? No, bro, yo ahí no me meto ¡Maricón! Tú solo escuchas lo que te conviene Los amigos cuando son confidentes, sí hacen ese tipo de cosas ¿Qué pasó con el chico rojo? Estaba un poco cansado Y además estaba full distraído